Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a compartir una receta casera que lo puedes preparar con lo que tienes a la mano. Unas mini pizzas con pan de sándwich. Ante todo, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Para la salsa tenemos el tomate fresco, salsa de tomate, orégano y albahaca. Preferiblemente si tiene hoja de albahaca fresca. Sal y azúcar. Luego tenemos pan de sándwich. Este es el pan casero que preparé en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Tomate fresco, arvejas, champiñones y salsa especial que lo preparamos con el ingrediente anterior. Y cualquier queso que tenga a la mano. Las cantidades lo dejo en una ficha al final del video. Comenzamos encendiendo el fuego y colocamos un sartén para preparar la salsa. Agregamos el aceite y seguidamente el tomate. Lo dejamos hirviendo por un minuto aproximadamente y agregamos los condimentos. Sal y azúcar, orégano y albahaca. Lo revolvemos un poco para que esté bien integrado y lo vamos a dejar hirviendo a fuego bajito tapado por unos 3 minutos aproximadamente para que el tomate se disuelva y se forme una salsa deliciosa. Luego lo destapamos y lo seguimos hirviendo a fuego bajo para que la salsa se vaya espesando. Luego de unos instantes a lo que esté así, agregamos salsa de tomate que nos ayuda a terminar de espesarlo. Darle un sabor, un toque especial y ayudar que sea un color más brillante. Y listo, tenemos la salsa de tomate para la mini pizza. Lo vamos a dejar reposando a un lado. Mientras tanto, a los panes le vamos a agregar una capita finita de margarina vegetal. Que por un lado da un sabor especial y por el otro lado nos sella un poco el pan para que la salsa de tomate no los moje y quede aguaito. Luego colocamos salsa de tomate, una capita de queso. La idea es que por debajo y por encima tenemos queso. Entonces esto va a agarrar y va a envolver todo el ingrediente y no se va a soltar. En este caso utilice este tipo de queso que no se disuelve completamente al contacto con el calor. Ya que el ideal es la mozarella, pero quise demostrar que podemos usar cualquier ingrediente que tengamos a la mano. Es una receta casera muy fácil y le da un toque diferente a nuestro menú de cada día. Y los ingredientes que colocamos encima pueden ser a su preferencia y personalizado para cada miembro de la familia. Para algunos que no les gusta el maíz o les gustan los champiñones, aceituna, entre otros. En esta oportunidad usé un pan de sándwich casero que preparé en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link en la cajita de descripción. Igualmente puedes utilizar cualquier pan de sándwich que tengas a la mano. El pan de sándwich que se endureció porque no lo sellaron bien es perfecto para esta receta. Suelo prepararlo para un desayuno rápido exprés o para algunas reuniones, fiestas, cumpleaños, como mini pizzas, mini tostadas, deliciosas. Lo colocamos en el horno y lo dejamos horneando rápidamente, solo unos minutos, hasta que la parte de abajo esté tostado y el queso esté derretido. Y listo, tenemos nuestras mini pizzas para servir. Rápido, fácil y bien rico. Y si deseas, también puedes cortar en cuatro partes el pan de sándwich y hacerlo más chicos, más personalizados, más mini. Y antes de finalizar, veamos las cantidades de los ingredientes. Para las salsas de las mini pizzas, tenemos una unidad de tomate fresco, una cucharada de salsa de tomate, una cucharita de orégano, media cucharita de albahaca, una cucharita de azúcar y media cucharita de sal. Luego tenemos cuatro láminas de pan de sándwich casero, cuatro láminas de queso y champiñones, arvejas, piñas, tomates al gusto. También puedes agregar otros ingredientes de su preferencia, tales como pimentones, aceitunas, maíz, entre otros. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.